Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este mini cheesecake de Lotus en solo 2 minutos en el microondas. Como siempre, os dejaré la lista con los ingredientes tanto en pantalla como en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será batir un huevo en un bol. Una vez hecho esto, añadiremos el queso crema y mezclaremos con un tenedor o con un batidor manual hasta que no queden grumos. Seguidamente, añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla. Por último, agregaremos una o dos galletas Lotus trituradas y volveremos a mezclar hasta que se repartan por todas partes. Ahora pasaremos esta mezcla a una taza apta para microondas y la calentaremos durante 2 minutos y medio a 700 vatios. Una vez fuera del microondas, desmoldaremos nuestro cheesecake dándole la vuelta a la taza sobre un plato y ya podemos decorarlo al gusto. Yo le puse un poco de crema de Lotus derretida por encima, una galleta triturada y una galleta cortada por la mitad. Y ya tenemos nuestro mini cheesecake de Lotus listo. ¿Qué os parece? Es ideal para cuando te apetece algo dulce y no tienes mucho tiempo. La textura es perfecta y el sabor buenísimo, sobre todo si te gustan las galletas Lotus. Si te animas a hacer esta mini tarta de queso en microondas, explícame en la cajita de comentarios qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!